Ahí está de voladita, llegamos aquí a este lado miren Cerca, cerca de aquí, quiero presentar Ojalá y que le guste verdad Que traiga un bonito recuerdo Se llama Carlos Real De voladita miren Miren nada más Es muy bonito, agradable Porque se mira desde la carretera Cuando uno va entrando Carlos Real Carlos Real Durango Ahí están de al lado Allí está uno de los buquis de Carlos Real Durango Un peblito bonito de veras Vamos a ver uno de mis grupos favoritos También son los guardianes del amor Pero bueno vamos a conocer el pueblito Yo tampoco lo conocía Carlos Real Durango, bienvenido Saludos a la gente originaria de aquí este pueblito Gracias Dios Todopoderoso Gracias amigos Gracias mi buen amigo Néstor Rivas Gracias a todos, gracias Yo no puedo decir más que gracias Venía aquí, aquí en el atado Se llama Carlos Real Un pueblito que tampoco yo conocía Está aquí en la pie de carretera Y le dedico este video a la gente que es originaria por aquí Escuchando a los guardianes del amor Y luego que sé que tu llanto Me viste las gracias y no te vi más Hasta aquel día En tu cumpleaños Adoles blancos Me invito Te llevé una rosa Y sonreíste Quise decirte Mi cosa que era tanto unido Ahí está Ahí la gente originaria de aquí este pueblito Pues espero que les guste Gracias a Dios Muchos cosas se pueden hacer Y aunque no lo crea Estas son cosas Pues también agradables Porque Cuanta gente no es de aquí originaria Cuanta gente de aquí no es originaria Y que no ha visto su ranchito Por tantos años Dice Es muy bonito Dice que Freddy Valero Que vivió aquí con Panchito Miren pues son ranchitos Que le digo que Que bueno Que Dios Dios me dio la posibilidad Que puso las pruebas correctas Y gracias a todo eso Puede usted mirar su ranchito Al menos Que sea por Por este medio ¿Verdad? Ahí está la trocona Mírala Una original de aquellos años Mire Este pueblito Carlos Real Y le repito pues Ojalá que Que la gente Le traiga un bonito recuerdo De su pelo Yo cuando estaba en Estados Unidos Nunca pude ver eso Más que películas Y así pues de que hacer Que emoción Ha de ser para la persona Que está viendo este video Y que sale por aquí Que conozca su rancho ¿Verdad? Sí Ahí está mi pueblito Carlos Real Ahí está la casa de mi jefe La casa de De alguien así Pues bueno Mire Gracias a Dios Y a los amigos Puede usted mirar Todo esto de aquí Mire Dice Saúl Reyes Que pase por la Plaza de enfrente Yo aquí no conozco nada Mijita Yo aquí no conozco nada Pero con gusto Con gusto lo hago Pero yo aquí no conozco nada La vanición de ambos Sé que es Carlos Real Pero mira No sé dónde está La plaza de enfrente Y aparte como le digo Pues yo nací la pasada Y me bajé No más para eso Un poquito Para Para Enfocarles un poquito Aquí su pueblo ¿Verdad? ¿Qué le parece con este Rolón? Sí Ahí está el peblito El peblito Ojalá que De repente Que le traiga Bueno Bonitos recuerdos Ahí de Conchita dice Ahí va uno de mi grupo Favorito Cuando yo tenía Como 14 años Hijo de su madre Que empezaba a tuistear Como costaba Hasta la hora Sí Tercero Ándale pues Échale Sergio El Sergio El de ladrón No No, no No vayas tú A meter la pata Con ese rufián Pues te arruinarás Ahí está la casa Pues el que quede Usted Mire No, no No seas Cierca Abre los ojos Pues Ese Infeliz Ojalá y que le guste Este video Es para usted Usted Que Este por aquí Este ranchito Mire Ojalá que Mire A su papá O a su mamá A la gente De por aquí Mire Y pues Bonito este programa Yo creo Porque Pues es para ustedes Para la gente Que es de aquí Originaria Te casaste Te casaste Te casaste De una mano Te fueras a casar Con ese rufián Te iría Mal Y si te veía muy mal Te casaste Te ahorcaste En las noches Te planteaste Maltarte Y te voltea Y en el río Ni las narices Puedes asomar Se están mirando En el Facebook Tu madre le besa Pelaborracho Infiel Pelaborracho Infiel Usted no es pieza Para mi hija Blanca flor Y ese borracho Tal Te trata Muy muy mal Tú tenías la culpa No hiciste caso A tu mamá Te casaste Te casaste Te decía tu mamá No te fueras a casar Con ese pelado rufián Porque te iría mal Y si te fué Ahí está José Paredes Espero haya disfrutado Este video Para usted Oye Como quiera La gente Si me conoce Porque todos Si me están saludando Bien O aquí Son así de saludadores No Si me están conociendo Mucha gente Por aquí Ahí está Carlos Real Saludos para todos Les repito Los que andan por aquí Y esa rola Deja la pongo otra vez Porque Me recuerdo Que de chavalillo Tenías una novia No se casó Después se puso Andele güey ya Róbame Dije Estás jodida Ya te casaste con otro güey Ya da Es aire Que bonita la vida De los ranchos Oiga Que bonita La vida De los ranchos Oiga Mire Los niños jugando Ahí afuera A la quemada A la atrás Dice Rogino Ochoa Gobiérnate A ver Eso que quiere decir Que se aplaque No pues vengo de acá De llevarnos Una muy buena ayuda A usted Regino A unas personas Del circo Que ya tenían Mucho Sin Pues sin Trabajar Y Ahí se le llevamos Dos platos de pollo Bien servidos Con cebolla Con cebolla Que vole Y Y Y unas bolsas Muy llenas Yo no las llené Muy llenas Muy llenas De mucho mandado Y pues bueno Aquí le presenté El poblado de Carlos Real Durango Escuchando Buena música Y andele Ahí están Las consecuencias Que chulo pueblo Por el día Ni las narizas Puedes asomar No podrás salir Jamás Tu madre Le desea Pelaborracho Rey Pelaborracho Infiel Usted No es pieza Para mi La blanca Flúor Y así El borracho Te trata Muy muy mal Tu te harás la culpa No hiciste caso A tu mamá Se ve borracho Y que Se ve rufián Y que Yo con mi vieja No puedo lo que quieras Y ni tu madre Ni tu abuela Ni tu suegra Se deben de meter No, no se crea Tan gacho Que un bato A eso Yo hago Lo que quiera Con mi vieja No, no se crea Es una canción Ahí están Pues ahí Les quedó Un poquito De aquí De cano real Espero que les haya gustado Ver su pueblo Una vez más Dele gracias a Dios La gente que da No les de tan rezo No, no, no Ahí está Mire Espero que les haya gustado Ahí está su pueblo Estudia Es de su pueblo Que Dios lo vea Bendiga Y ojalá Y un día regrese Y me escuchas Al hablar No, no, no Eso es lo que le hagas Y yo